Muchas gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, señorías. Comparezco hoy ante esta Comisión de Economía y Hacienda para exponerles las líneas fundamentales del proyecto de presupuestos para el ejercicio 2023, en lo que se refiere a la Consejería de Movilidad y Transformación Digital e incluyendo la Fundación Skyle, institución integrante del sector público autonómico destinada al fomento y desarrollo del Centro de Supercomputación de Castilla y León. Quisiera agradecer a todos los miembros de mi equipo que hoy me acompañan su trabajo, dedicación y entrega, lo que ha permitido elaborar unos presupuestos que suponen el punto de partida para dar respuesta a los compromisos de legislatura de la Junta de Castilla y León en mi ámbito de responsabilidad. Merecen también mi reconocimiento y especial agradecimiento los empleados públicos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, cuya implicación, profesionalidad, y vocación de servicio público han hecho posible que hoy pueda presentarles este proyecto de presupuestos que asciende a 292,5 millones de euros frente a los 225,1 millones de euros del ejercicio 2021, lo que supone un incremento porcentual en torno al 30%. Un presupuesto inversor y marcadamente social, pues no solo contempla importantes actuaciones dentro de las operaciones de capital, que crecen un 26,78% con respecto al ejercicio 2021, sino que destaca por un incremento que alcanza el 81,59% en las partidas de capítulo 4, destinadas al sostenimiento de servicios públicos esenciales. La programación presupuestaria para el siguiente ejercicio es el instrumento que respalda la consecución de los objetivos que me he marcado. El desarrollo de una mejor red de carreteras, más cómoda y segura. Garantizar un servicio público de transporte moderno y sostenible, que dé respuestas a las necesidades de los ciudadanos. Potenciar a Castilla y León como punto geográfico estratégico para el desarrollo logístico. Y, por último, avanzar en la transformación digital, elemento esencial no solo para una mejor y más eficiente prestación de los servicios públicos, sino también para la modernización y el adecuado desarrollo del tejido empresarial e industrial de Castilla y León. Como ustedes saben, el presidente de la Junta de Castilla y León expuso las líneas maestras de la actuación política del Gobierno de coalición. Entre esas líneas maestras o ejes de actuación, el presidente destacó, y cito sus propias palabras, la apuesta por una importante mejora de nuestros servicios públicos como pilar esencial de la cohesión social y la vertebración territorial, mediante un apoyo decidido a nuestro mundo rural, del que estamos especialmente orgullosos. De modo que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida en cualquier lugar de Castilla y León sin que su calidad de vida se vea menoscabada. En el proyecto de presupuestos que hoy presentamos, asumimos el reto de avanzar hacia esa cohesión social y territorial, como eje básico de la acción del Gobierno autonómico en la presente legislatura, lo que es, además, un fiel reflejo del mandato contenido en el artículo 40 de nuestra Carta Magna, en cuya virtud los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y una distribución de la renta regional y personal más equitativa. Sin embargo, señorías, para hacer efectivo dicho mandato constitucional y lograr el pleno desarrollo económico y social de Castilla y León, es esencial el decidido apoyo por parte del Gobierno de España. Apoyo que no hemos visto reflejado en el decepcionante proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023. En dicho proyecto perdemos un 4,2% en inversiones del Estado para la comunidad respecto al ejercicio precedente, ejercicio en el que ya partíamos de unos presupuestos generales del Estado con numerosas carencias, por lo que Castilla y León vuelve a ser gravemente castigada por el Gobierno de Sánchez. Mientras el Gobierno de España reduce la dotación presupuestaria destinada a Castilla y León, el proyecto de presupuestos que hoy tengo la satisfacción de presentarles supone un incremento en inversiones del 26,78% con respecto al ejercicio 2021. Todo ello a pesar de que estos presupuestos han sido elaborados en un contexto de gran incertidumbre económica con una preocupante inflación que el Gobierno de España está siendo incapaz de controlar. Como verán a continuación, nuestros presupuestos contemplan actuaciones concretas destinadas a aliviar en la medida de nuestras posibilidades la pesada carga que el ciudadano medio le supone la actual situación inflaccionista. Se trata de un proyecto de presupuesto en el que la cohesión social y económica y el desarrollo rural son el hilo conductor de la gran mayoría de las partidas de gasto previstas, en las que destaca un importante esfuerzo en la provincialización de actuaciones que permitan un desarrollo cada vez más equilibrado de Castilla y León. Las políticas destinadas a fijar población tienen un papel destacado en los presupuestos que hemos elaborado. En este sentido, se hace una apuesta firme por el transporte, con el mantenimiento del 100% de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera, cuyo déficit de explotación es sufragado con cargo a los presupuestos de la consejería. Quiero también destacar las bonificaciones del transporte de viajeros por carretera, competencia de la Junta de Castilla y León, como es la gratuidad total del transporte a la demanda, la bonificación de los transportes metropolitanos en una media del 35%, así como la de los abonos de Ávila y Segovia con Madrid. Por lo que respecta al transporte ferroviario, como saben sus señorías, es de competencia estatal, pese a lo cual la Junta de Castilla y León lleva años bonificando el 50% de los desplazamientos entre Ávila y Madrid. La Junta de Castilla y León, sensible a la creciente demanda social en esta materia, ha previsto las correspondientes partidas presupuestarias para avanzar en esa política de bonificaciones, que permitirán desde el próximo mes de enero de 2023 la aplicación de una bonificación del 25% para el transporte ferroviario de viajeros recurrentes residentes en Castilla y León, como más adelante expondré. También las políticas de desarrollo rural y cohesión social tienen un papel prioritario en las otras dos áreas de la consejería. Las carreteras e infraestructuras asociadas a estas y su conservación y modernización son aspectos claves para garantizar una mejor calidad de vida de los ciudadanos, permitiéndoles mantener su residencia donde decidan hacerlo. Una red de comunicaciones por carretera del siglo XXI requiere de cuantiosas inversiones. Sin embargo, no hemos recibido ni un solo euro de fondos europeos para la conservación y modernización de nuestra extensa red viaria. De este modo, el presupuesto inversor de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital, en materia de carreteras e infraestructuras, obtiene prácticamente la totalidad de las dotaciones para inversión en 2023 de fondos autónomos. En concreto, para operaciones de capital, la única aportación de fondos europeos para este ámbito es de 2,4 millones de euros, es decir, un 3,08 por ciento del presupuesto de inversiones de esta Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Sobre esta cuestión, el presidente de la Junta de Castilla y León ya puso de manifiesto, en septiembre del 2021, la excepcional oportunidad para el desarrollo de nuestra comunidad autónoma que suponían los nuevos fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, e hizo hincapié en la necesidad de que el Gobierno de España contara con la participación activa de las comunidades autónomas en el proceso de asignación de fondos. Sin embargo, la asignación de fondos se ha hecho siguiendo una hoja de ruta exclusivamente diseñada por el Gobierno. El resultado es que no hemos obtenido ninguna dotación de fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia para la conservación y modernización de nuestra red de carreteras. Esta y no otra es la realidad, señorías. Esto, no obstante, el presupuesto de carreteras e infraestructuras se ha volcado en atender las necesidades prioritarias para hacer frente al mantenimiento, conservación y modernización de nuestra extensa red viaria. Por lo que respecta a la transformación digital, con estos presupuestos Castilla y León seguirá liderando a nivel nacional la materia de las competencias digitales y su certificación. Con ello, seguiremos reduciendo la brecha digital y nos centraremos especialmente en el medio rural, las micropymes y los autónomos. Para ello, la Dirección General de Telecomunicaciones y Transformación Digital cuenta con 74 millones de euros para la puesta en marcha de numerosos proyectos innovadores. Las mejoras y modernización de las TIC se centran no solo en la incorporación de nuevas tecnologías para la ciudadanía y la Administración, sino que igualmente se lideran actuaciones a nivel nacional pioneras en el campo de la comunicación y computación cuántica. También quiero mencionar las partidas dedicadas a desarrollar el territorio rural inteligente, en colaboración con la Administración local, para conseguir una gestión 4.0 de los servicios públicos en el medio rural. Con las actuaciones en transformación digital que hoy voy a exponer, podemos aprovechar con mayor intensidad las oportunidades que ofrece la digitalización, con los objetivos de innovar en el platón de crecimiento social y económico, avanzar en las capacidades digitales de nuestros conciudadanos, mejorar la relación con la Administración regional o dotar de mayores oportunidades a las zonas rurales. En lo referente a la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skyler, puedo afirmar que es una institución de referencia no solo en nuestra comunidad autónoma. Este centro es fundamental para fortalecer el tejido empresarial de la comunidad, contribuyendo a mejorar la competitividad de las empresas. Es una herramienta clave para la investigación de alto nivel en áreas muy relevantes o sensibles, por ejemplo la salud, y fomenta la proyección de las universidades y grupos de investigación de la comunidad. Favorece, en definitiva, el posicionamiento de Castilla y León como referente tecnológico a escala nacional e internacional. Los presupuestos que hoy tengo la satisfacción de presentar no solo permitirán el desarrollo de actuaciones ya iniciadas en ejercicios precedentes, sino que suponen la puesta en marcha de numerosos proyectos que se iniciarán en 2023 y continuarán en ejercicios sucesivos. Además, estos presupuestos suponen el punto de partida para el cumplimiento de los compromisos que adquirí ante los ciudadanos de Castilla y León en mi comparecencia de legislatura. No puedo realizar esta introducción sin hacer referencia al gran reto que suponen los presupuestos que hemos elaborado como instrumento clave para hacer realidad nuestras políticas de absoluto compromiso con el desarrollo rural y el reto demográfico. En este contexto, las políticas de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital adoptan los postulados puestos de manifiesto recientemente en el dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la Estrategia de la Unión Europea para la Recuperación de las Zonas Rurales. Como señala dicho organismo, las zonas rurales y las regiones intermedias representan el 88% del territorio de la Unión Europea. En ellas vive el 55% de la población, se genera el 43% de su valor añadido bruto y está implantado el 56% de sus puestos de trabajo. Por ello, el Comité Europeo hace hincapié en la necesidad de crear un marco que integre políticas a favor de las comunidades rurales que les permitan convertir los retos en ventajas. Entre estos retos se encuentran, por ejemplo, la digitalización y la movilidad sostenible. Para lo cual, añade, resulta imprescindible integrar las cuestiones rurales en todas las políticas de la Unión Europea. También observa que las zonas rurales no son homogéneas, sino que algunas de ellas están afectadas por importantes desafíos demográficos, despoblación, problemas de envejecimiento, etcétera, que impiden el desarrollo económico y social. Por tanto, el desarrollo rural es de extrema importancia para el Comité de las Regiones y un instrumento vital para alcanzar el objetivo de cohesión territorial consagrado en el Tratado de Lisboa. Desgraciadamente, en el caso de Castilla y León es evidente la falta de implicación del Gobierno de España. Más aún, estoy en condiciones de afirmar que el Gobierno ha adoptado criterios flagrantemente contrarios a los postulados del Comité Europeo de las Regiones en el reparto de fondos europeos, utilizando el criterio de población en perjuicio de nuestra comunidad autónoma, como más adelante tendré ocasión de exponer. Paso a continuación a exponerles, señorías, el contenido de los presupuestos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital. Comenzando con el capítulo 1, gastos de personal, asciende a 55,8 millones de euros. Ha experimentado un incremento del 10,75% con respecto al ejercicio 2021. Los gastos de personal representan un 19,07% con respecto al total del presupuesto para el 2023. En cuanto al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, el incremento experimentado con respecto a 2021 es de un 6,60%, pues la cantidad consignada en el presente ejercicio es de 11,8 millones de euros frente a los 11,1 millones de euros de 2021. Quiero destacar el importante esfuerzo de contención de los gastos del capítulo 2 en el presente proyecto de presupuestos, pues, como pueden compromar sus señorías, la subida prevista es la mínima imprescindible en el actual contexto inflaccionista, ya que solo representan un 4,03% del total de los capítulos del presupuesto de gasto. Por lo que respecta a las transferencias corrientes, la cantidad consignada para este ejercicio es de 57,7 millones de euros, por lo que el incremento del capítulo 4 es de un 81,59% con respecto al ejercicio desde 2021, que contaba con 31,7 millones de euros. El mayor porcentaje de capítulo 4 en relación con el total consignado para transferencias corrientes corresponde a la Dirección General de Transportes y Logística, que representa el 60,83%. Asimismo, la Dirección General de Transportes y Logística es la que experimenta el mayor crecimiento en este capítulo, pasando de 14,2 millones de euros en 2021 a 35,1 millones de euros en 2023, lo que supone un incremento del 147,18%. Paso seguidamente a exponerles conjuntamente el gasto previsto en operaciones de capital, correspondientes a los capítulos 6 y 7. En 2021, la cuantía para operaciones de capital ascendió a 131,8 millones de euros. En 2023, la cantidad prevista para operaciones de capital es de 167,1 millones de euros, lo que supone un incremento porcentual del 26,78%. Por tanto, las operaciones de capital en estos presupuestos representan el 57,12% del presupuesto total para 2023. Destaca por su carácter marcadamente inversor la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, que absorbe un 46,55% del total del presupuesto inversor de la consejería, seguida de la Dirección General de Telecomunicaciones, que representa el 43,83% del total de inversiones para el ejercicio 2023. Los fondos europeos y transferencias finalistas con los que cuenta la consejería para el ejercicio 2023 representan el 16,7% con respecto al presupuesto total. Sobre un presupuesto total de 292,5 millones de euros, la cuantía correspondiente a fondos europeos y otras fuentes de financiación es de 49,1 millones de euros. Es evidente que se trata de una cuantía muy inferior a la que habría resultado necesaria para Castilla y León. Las dotaciones de fondos europeos y transferencias finalistas en los presupuestos 2023 se distribuyen como sigue. Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, 4,6 millones de euros. Dirección General de Transportes y Logística, 8,5 millones de euros. Dirección General de Telecomunicaciones, 36 millones de euros. Paso a exponer a continuación las principales partidas previstas en el proyecto de presupuestos con cargo a fondos europeos por áreas de actuación. Es preciso comenzar destacando que la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras se nutre en su práctica totalidad de fondos autónomos. Sobre un presupuesto total de 99,5 millones de euros, para los capítulos 4, 6 y 7, la única cantidad procedente de fondos europeos Next Generation para 2023 es de 2,4 millones de euros. Asimismo, la Dirección General de Carreteras contará en 2023 con 2,2 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial para actuaciones de conservación en Ávila, Segovia y Soria, por un importe total para el periodo 2023-2025 de 24,3 millones de euros, 6,6 millones de euros del Fondo de Compensación Interterritorial y 17,7 millones de euros de la Junta de Castilla y León. La anualidad 2023 para estas actuaciones asciende a 7,8 millones de euros, de los cuales 5,6 pertenecen a fondos autónomos y 2,2 al Fondo de Compensación Interterritorial. Por lo tanto, dichos fondos europeos y transferencias finalistas suman un total de 4,6 millones de euros, lo que supone un escasísimo 4,6 por ciento sobre el total de los capítulos 4, 6 y 7 de dicha Dirección General. Por lo que respecta a la línea de ayuda financiable con fondos Next Generation, es la asociada al plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. Consistente en la realización de actuaciones en pistas ciclistas asociadas a la movilidad sostenible en municipios de más de 50.000 habitantes, por un importe global de 15,6 millones de euros, 13 millones de euros de la Unión Europea y 2,6 millones de euros de la Junta de Castilla y León. En el presupuesto de 2023 se reflejan actuaciones para el inicio de la ejecución de carriles bici por un importe total de 2,99 millones de euros, de los cuales, como ya he señalado, 2,4 millones de euros son fondos Next Generation. En cuanto a transportes y logística, este centro directivo también se nutre de fondos autónomos mayoritariamente, pues en el presupuesto de 2023 tan solo cuenta con 8,1 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, si bien el importe total de estos fondos es de 12,8 millones para el periodo 2022 a 2024. Además de los citados fondos, la Dirección General cuenta con una transferencia finalista de 396.000 euros, a la que me referiré más adelante. En concreto, y por lo que respecta a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, están destinados a la renovación de flotas de vehículos de transporte de viajeros por carretera. La convocatoria ha sido efectuada mediante orden de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital de 17 de mayo de 2022 y tiene como finalidades el achatarramiento de vehículos, la adquisición de nuevos vehículos cero emisiones, el retrofit o modificación de la forma de propulsión de vehículos, la implantación de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y la adquisición de semirremolques para autopistas ferroviarias. Teniendo en cuenta el éxito de la convocatoria y el gran grado de ejecución, el pasado mes de septiembre la Junta de Castilla y León ha solicitado al Ministerio la transferencia del segundo reparto de 16,5 millones de euros adicionales que en su momento fueron asignados a Castilla y León, si bien hasta la fecha el Ministerio no ha realizado la transferencia de fondos solicitada. Otra de las líneas de fondos europeos de este mecanismo, en este caso, está destinada a la digitalización de empresas de transporte de mercancías y de viajeros. Será incorporada el presupuesto 2023 y, en su caso, en sucesivos una vez sea efectiva la transferencia a Castilla y León de los correspondientes fondos. Ya les avanzo que el criterio de distribución de esta línea de fondo a las comunidades autónomas planteado por el Ministerio en mayo de 2022 fue por número de vehículos de transporte de mercancías y de viajeros y privado complementario domiciliados en la comunidad autónoma. Según este criterio, a Castilla y León le correspondían 8,1 millones de euros. Sin embargo, en la Comisión de Directores Generales de Transporte, celebrada el 1 de julio, así como en la Conferencia Nacional de Transportes, celebrada el 6 de julio, se informa por el Ministerio del cambio de criterio de reparto basado en la población, porque con este nuevo criterio a nuestra comunidad le corresponden 5,5 millones de euros. Es evidente que se ha empleado una vez más el criterio de población como castigo, cuando ha de ser una oportunidad para la obtención de una mayor dotación de fondos en beneficio de todos los castellanos y leoneses. Ahora comprenderán, sus señorías, la veracidad de mis palabras cuando he afirmado que el Gobierno de España ha adoptado criterios de reparto flagrantemente contrarios a los postulados del Comité Europeo de las Regiones. En lo referente a telecomunicaciones y transformación digital, en el campo de la digitalización, la Consejería quiere dotar de instrumentos y medidas a la sociedad y empresas de Castilla y León para seguir creciendo y asegurando un futuro para todo el territorio. Por ello, en estos presupuestos vamos a poner en marcha proyectos de transformación digital, por un montante de 74 millones de euros, de los que 36 millones de euros son fondos europeos. El presupuesto 2023 va a permitir acometer actuaciones y proyectos innovadores en el campo de la digitalización en nuestra comunidad autónoma, lo que permitirá mejorar y modernizar la conectividad y sus infraestructuras, las competencias digitales y su certificación, la digitalización del medio rural, la administración electrónica, la promoción de tecnologías avanzadas, fundamentalmente la supercomputación y la cooperación en digitalización. En concreto, los fondos europeos con los que contará el área de telecomunicaciones y transformación digital, 36 millones de euros, irán destinados a diferentes ámbitos de actuación que detallo a continuación. En el campo de la conectividad y sus infraestructuras, se destinarán 14,2 millones de euros que buscan implementar una serie de actuaciones en las que se permita atender a casos específicos de conexión, como son las zonas de elevada concentración empresarial, la atención a colectivos especialmente vulnerables y la ordenación y mejora de las conexiones en edificios en base a las infraestructuras comunes de telecomunicaciones. Dentro del campo de las competencias digitales y su certificación, se destinarán fondos europeos por una cuantía de 4,5 millones de euros, con el objeto de completar actuaciones que ya se vienen realizando con éxito en años anteriores y donde se aprovechará la posibilidad que ofrecen estos fondos para mejorar los objetivos pioneros ya alcanzados en el programa CIL Digital. 2,5 millones de euros de los fondos irán destinados a ampliar las actuaciones que también estamos implementando en el territorio rural inteligente, con el incremento de sensores en servicios públicos y su inclusión en la plataforma de la que ya disponemos y que ha demostrado ser una excelente herramienta para un desarrollo 4.0 en nuestros pueblos. Para la mejora y modernización de la Administración electrónica, destinaremos 8,2 millones de euros en base a diferentes instrumentos de financiación, como son los MRR, REACT y FEDER. Por último, el Centro de Supercomputación de Castilla y León, Skyle, contará con 6,6 millones de euros que servirán para ampliar los servicios que ya se vienen realizando en las tareas de investigación de las universidades, de los centros de investigación y de las empresas de Castilla y León en el área de cálculo intensivo, las comunicaciones y los servicios avanzados. Contenido del presupuesto por áreas de actuación. Dejando al margen los gastos de capítulo 1 y 2, centraré mi exposición en las transferencias corrientes del capítulo 4 y en las operaciones de capital. Capítulos 6 y 7, como he señalado, suman un total de 224,8 millones de euros, lo que representa un crecimiento porcentual respecto al 2021 del 37,42%, ejercicio en el que la cantidad total para estos tres capítulos era de 163,6 millones de euros. Como ya he señalado, el capítulo 4, transferencias corrientes, asciende a 57,7 millones de euros, mientras que los capítulos 6 y 7, operaciones de capital, suponen 167,1 millones de euros. En el presupuesto de 2023, como no puede ser de otro modo, se reflejan las correspondientes partidas de gasto relativas tanto a actuaciones ya iniciadas en ejercicios precedentes, pero que necesariamente se extienden al ejercicio 2023 y o sucesivos, como actuaciones nuevas que reflejan el punto de partida a efectos presupuestarios para el cumplimiento de los compromisos de legislatura. La cantidad consignada en estos capítulos asciende en el ejercicio 2023 a 99,5 millones de euros, lo que supone un incremento con respecto a 2021 del 3,81%. Con este presupuesto movilizaremos inversiones por un importe total de más de 300 millones de euros. En concreto, por lo que respecta al capítulo 4, transferencias corrientes, la dotación prevista se destina a la autovía Valladolid-Segovia. La correspondiente partida presupuestaria tiene como finalidad el pago de la contrapestación que reciben los concesionarios durante el periodo de duración del contrato, consistente en una retribución anual en concepto de canon de demanda que se obtiene como producto de las tarifas establecidas en los contratos actualizadas anualmente en función de la variación del IPC por el tráfico real que circula por la autovía. En cuanto a los capítulos 6 y 7, operaciones de capital, proceden casi en su integridad de fondos propios, como ya he señalado, concretamente un 95,4%. Este dato pone de manifiesto el importante esfuerzo presupuestario que para la comunidad autónoma implica la ejecución de sus políticas en materia de carreteras. Para Castilla y León, la mejora de la conectividad del territorio a través de la conservación y modernización de la red de carreteras de titularidad autonómica tiene especial importancia, dada la función de que estas infraestructuras desempeñan como elemento vertebrador de la comunidad autónoma y de la cohesión económica y social. Como se ven sus señorías, contamos con la red de carreteras más extensa de España, un 20% del total nacional, 33.157 kilómetros en concreto. 11.544 kilómetros forman la red autonómica de carreteras, la mayor de todas las comunidades autónomas, un 16% del total de la red autonómica de España. 5.613 kilómetros integrantes de la red de carreteras del Estado. Prácticamente una cuarta parte de las carreteras estatales discurren por Castilla y León. Y, finalmente, la red se complementa con 16.000 kilómetros de titularidad de las nueve diputaciones provinciales. La situación que acabo de describir da una idea del ingente esfuerzo presupuestario que realiza la Junta de Castilla y León en la conservación y modernización de su red viaria. En conexión con los puestos, la Consejería tiene como objetivo fundamental realizar actuaciones de mantenimiento y conservación para evitar la degradación del patrimonio viario, preservando el estado de las carreteras y ahorrando costes futuros. La función de conservación y mantenimiento requiere de la realización de múltiples actuaciones por parte de esta Administración, como son la vigilancia, la atención a los accidentes y las señalizaciones ocasionales, entre otros. En este sentido, quiero destacar las conservaciones contratadas por un importe total de 134,7 millones de euros en las nueve provincias, con una anualidad en 2023 de 27,6 millones de euros. De igual modo, los contratos de señalización en las nueve provincias, que suponen una inversión en el año 2023 de 3,16 millones de euros. Especial mención merecen los servicios de vialidad invernal, en los que se ponen a disposición todos los medios humanos, técnicos y materiales necesarios para prevenir y actuar ante cualquier tipo de contingencia derivada de fenómenos meteorológicos. También quiero referirme a la partida destinada a labores de conservación de la autovía Burgos León, con una anualidad en 2023 cercana a los cuatro millones de euros. Actualmente, podemos decir con carácter general que la consejería está impulsando la aplicación de técnicas principalmente de fabricación de materiales para firmes y pavimentos como medida enfocada a la sostenibilidad. En concreto, la reutilización de residuos, polvo de neumáticos fuera de uso, mediante el empleo de betún caucho como ligante de mezclas bituminosas de los nuevos firmes de carreteras. En este sentido, investigadores, administradores de carreteras y profesionales del sector viario han demostrado la influencia directa de la conservación viaria en la reducción de emisiones de CO2, un motivo más, por tanto, para invertir en el mantenimiento de la red viaria. Además de estas iniciativas, también se llevan a cabo actuaciones concretas de refuerzo del firme, de señalización y de balizamiento en función de las necesidades que vayan produciéndose. Cabe destacar de las obras de seguridad vial que principalmente afectan a puntos concretos de la red de carreteras, obras en travesías, señalizaciones inteligentes, intersecciones, glorietas y que suponen intervenciones de bajo coste pero de gran eficacia. Por último, la consejería apuesta por incorporar las nuevas tecnologías en la digitalización e innovación de la red de carreteras. Prueba de ello es que por primera vez figuran en los presupuestos de la comunidad una partida destinada a impulsar la iniciativa. Son dos los ámbitos en los que se trabaja, uno directamente relacionado con la propia gestión de las carreteras, obteniendo los datos necesarios para su conservación y explotación, señalización inteligente. Y un segundo ámbito es el de aportar instrumentos al ciudadano para su relación con la Administración y el poner a disposición todos los datos que puedan ser interesantes para estos. Cabe destacar que para contar con la mayor información en tiempo real, la consejería ha ejecutado el proyecto de sensorización de los hilos de sal, depósitos de salmuera y estaciones meteorológicas en la provincia de Zamora. Estos sensores permiten conocer, entre otra información, la temperatura ambiente, la humedad relativa, el punto de rocío, la presión atmosférica o la velocidad del viento en el mismo momento de la consulta. A la vista de los buenos resultados, este proyecto experimental se extenderá en el año 2023 al resto de las provincias. Todas estas actuaciones se engloban en el proyecto denominado Territorio Rural Inteligente al que me referiré posteriormente. Esta consejería también va a llevar a cabo actuaciones de modernización de carreteras, principalmente acondicionamientos y mejora del trazado, y realizará asimismo nuevas actuaciones, cuando por su importancia y relevancia sean necesarias, siempre bajo los principios de eficacia y sostenibilidad, con una anualidad de 11 millones de euros en 2023. En definitiva, y como expondré a continuación, el presupuesto de 2023 para el ámbito de carreteras e infraestructuras permitirá movilizar inversiones por un importe de más de 300 millones de euros, para continuar con las actuaciones ya iniciadas en ejercicios anteriores y promover licitaciones tanto de proyectos como de obras. Los presupuestos contemplan anualidades para la relación de proyectos que, a su vez, nos permitirán licitar los correspondientes contratos de obras en ejercicios posteriores. Asimismo, las partidas consignadas para 2023 nos permitirán movilizar inversiones por importe de 107,9 millones de euros mediante la licitación de contratos de obras. Finalmente, los presupuestos para 2023 contemplan la continuación de obras ya licitadas por un importe total de 191,94 millones de euros y con una anualidad prevista en 2023 de 58,86 millones de euros. Pasamos ahora a la Dirección General de Transportes y Logística, que cuenta con una dotación total para los capítulos 4, 6 y 7 de 50,1 millones de euros. La cuantía consignada con estos capítulos supone un incremento con respecto a 2021 del 155,77%. Este centro directivo, con un marcado carácter prestador de servicios, aglutina el grueso del capítulo 4 de la consejería. Cabe destacar que, sobre un total para toda la consejería, de 57,7 millones de euros en el capítulo 4, 35,1 millones de euros están destinados a transferencias corrientes del ámbito propio de esta Dirección General, destinando a operaciones de capital, capítulos 6 y 7, 14,9 millones de euros. Las principales actuaciones reflejadas en los presupuestos del 2023 en transportes y logística son las siguientes. El transporte público de viajeros en autobús es un elemento vertebrador del territorio en una comunidad como Castilla y León. Por su capilaridad y versatilidad, es capaz de dar respuesta a las necesidades de movilidad de la población, especialmente en el mundo rural, contribuyendo a que los habitantes de muchos de los pueblos de Castilla y León sigan residiendo en sus municipios. El transporte público de viajeros por carretera está declarado como servicio público en la normativa europea, nacional y autonómica. Las distintas Administraciones públicas con competencias en la materia tienen la obligación de cubrir el déficit de explotación de los servicios de transporte de su respectiva competencia. De acuerdo con ello, la Administración pública es la garante de la sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios. Los presupuestos de 2023 contemplan en el capítulo 4 las dotaciones necesarias para la compensación por el déficit de explotación, esperando alcanzar la total recuperación de los viajeros y el descenso de los costes de explotación, referidos a combustibles y otras partidas asociadas. Como ustedes saben, el transporte público de viajeros por carretera de competencia autonómica engloba el transporte interurbano convencional, el prestado a la demanda y el metropolitano. A este respecto, es trascendental el incremento que experimenta en el presupuesto del 2023 el capítulo 4 de la Dirección General de Transportes y Logística, el cual sufraga, entre otras actuaciones, el déficit de explotación del transporte de viajeros por carretera con cargo exclusivamente a fondos autónomos. En cuanto a bonificaciones al transporte, la Junta de Castilla y León lleva años bonificando e implementando medidas que fomenten un modelo de movilidad público al servicio de la ciudadanía, comprometido con la accesibilidad universal. Como ya he señalado, uno de los principales objetivos de estos presupuestos son las políticas destinadas a fijar población. Para ello, es esencial continuar impulsando nuestra política de bonificaciones del transporte, cuyo coste se imputa al capítulo 4 de la Dirección General. Pasamos a detallar todos ellos. Bono rural de transporte a la demanda. Es preciso recordar que esta actuación de la Junta de Castilla y León relativa a la financiación de un bono totalmente gratuito de transporte a la demanda. En concreto, se ha finalizado la puesta en marcha e implantación del bono rural gratuito en todas las zonas de transporte a la demanda, 123 zonas y 1.952 rutas, que hacen que este transporte sea gratuito para todos los usuarios y que se estima que en 2023 el déficit de servicios a la demanda y la gratuidad del sistema alcance los 4,5 millones de euros, sufragados íntegramente por la Junta de Castilla y León. Es necesario poner en valor este transporte a la demanda como modelo pionero en Castilla y León, que han replicado otras comunidades autónomas reconocido nacional e internacionalmente. Como ejemplo de ello, está siendo objeto de un estudio internacional de la Universidad de Bruselas en colaboración con el Instituto de Investigación de Luxemburgo, habiéndose desplazado hace unas semanas una delegación de expertos a Castilla y León para conocer en profundidad este modelo de movilidad gratuita impulsado por la Junta. La operativa Mantenimiento y Gestión del Transporte a la Demanda tiene una consignación en el capítulo 6 del presupuesto 2023 de 623.783 euros, si bien el importe total de este contrato de carácter plurianual 2021-2023, así como las prórrogas previstas, supone un importe total superior a los dos millones de euros. En el convenio de la Junta de Castilla y León con la Comunidad de Madrid, la Junta lleva años dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos en las provincias de Ávila y Segovia en sus desplazamientos a Madrid, asegurando así que puedan mantener su residencia en la comunidad. El convenio con la Comunidad de Madrid se ha convertido en un ejemplo de gestión coordinada de dos comunidades limítrofes en la prestación de un servicio básico como es el transporte de viajeros por carretera. Recientemente hemos firmado la adenda ampliatoria de su vigencia hasta finales de septiembre del 2026, un convenio que ha supuesto ahorros del 40% en el bono normal y el 78% en el bono joven en el caso de Segovia y del 63% y el 83% en el caso de Ávila, sobre la tarifa reguladora del servicio, en ambos casos concesiones titularidad del Estado. El presupuesto 2023 contiene una dotación para estas bonificaciones de 2,2 millones de euros, 1,8 millones de euros de la Junta de Castilla y León y 0,4 millones de euros de la Comunidad de Madrid, si bien durante los próximos cuatro años de vigencia supondrá una inmersión total de más de nueve millones de euros. Se trata de una oferta con un carácter social, con un marcado carácter social al ir dirigida a la reducción de las tarifas a aquellas personas que fundamentalmente, bien por razón de trabajo o de estudios, efectúan un desplazamiento diario a la Comunidad de Madrid. De este sistema se benefician 1.700 usuarios al mes en Segovia y 350 usuarios al mes en Ávila. En cuanto al transporte metropolitano, la Junta lleva años bonificando este transporte, lo que supone unos descuentos medios del 35% y un coste con cargo al presupuesto del 2023 de más de 1,5 millones de euros. En el transporte ferroviario, en este apartado, quiero anunciarles que se acaba de cerrar el convenio con Renfe, que será aprobado próximamente por la Junta de Castilla y León y que supondrá la bonificación tarifaria por parte de la Administración autonómica de un 25% en los títulos de transporte multiviaje de media distancia, alta velocidad y media distancia convencional en la red de altas prestaciones desde el próximo mes de enero. Serán beneficiarios de estos descuentos los residentes de Castilla y León que sean viajeros recurrentes en tramos ferroviarios cuyo origen o destino sean estaciones del ámbito de la comunidad. La bonificación se extenderá a los próximos cuatro años y la anualidad prevista en los presupuestos de 2023 es de tres millones de euros. A través de dicho convenio, la Junta de Castilla y León continuará impulsando su política de movilidad y fijación de población, con el ejecutivo último de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos de la comunidad en sus desplazamientos habituales a las comunidades limítrofes, así como entre determinados trayectos en Castilla y León, consiguiendo de esta forma una oferta de mejores precios a los ciudadanos residentes de Castilla y León, asegurando que puedan seguir manteniendo su residencia en la comunidad en consonancia con las actuales políticas demográficas y de lucha contra la despoblación. La Junta ya viene aplicando también desde hace años políticas de descuento en el transporte ferroviario, mediante la bonificación de los abonos de transporte de los viajeros recurrentes en tren convencional de Ávila con Madrid, con una reducción del 50% del abono que ha supuesto un ahorro anual para los usuarios de 1.500 euros al año. En cuanto a la modernización, reforma y gestión de estaciones de autobuses y otras inversiones, en el ejercicio 2023 continuaremos con nuestra política de reforma, modernización y gestión de las estaciones de autobuses. Se prevén las correspondientes partidas para continuar con la modernización de la estación de autobuses de León, el sistema de gestión de servicios energéticos de la estación de Salamanca y el inicio de las obras en las estaciones de Vanavente, Almazán y el Burgo de Osma. Las dotaciones para estas actuaciones en 2023 ascienden a 1.979.069 euros. En este caso, las obras de modernización y gestión de estas estaciones de autobuses movilizarán una inversión total de más de 21 millones de euros. Quiero también hacer referencia a las obras actualmente en ejecución mediante encargo a medios propios, en concreto las estaciones de autobuses de Ávila, Palencia, Ponferrada, Ciudad Rodrigo, Soria e Intermodal de León. Movilizan un total de 14,5 millones de euros, de los que 9,4 millones son fondos europeos y cinco fondos propios. También se continuará impulsando la implantación de refugios de espera que facilitan las llegadas, salidas y tránsitos de los usuarios de la red de transporte público en el medio rural, para lo que se ha destinado una partida específica en el año 2023. Quiero mencionar expresamente, dentro de las operaciones de capital del área de transportes, la partida destinada al fomento de la actividad profesional de conductores. El sector de transporte necesita conductores profesionales con urgencia. Las cifras estimadas por el sector sitúan la demanda de conductores en unos 1.500 en Castilla y León. Nuestra política de subvenciones en esta materia responde a la necesidad de dar respuesta al problema de la falta de profesionales en el sector del transporte, situación que se ha visto agravada desde la crisis del COVID-19. Por ello, continuaremos con las actuaciones para incorporar a nuevos conductores al sector del transporte, para lo que se ha consignado una partida de 150.000 euros. En cuanto a logística, en la actualidad la Consejería está elaborando la estrategia logística, lo que constituye uno de mis compromisos de legislatura. Los objetivos específicos de esta estrategia son el establecimiento de una planificación adecuada en materia de infraestructuras y servicios para impulsar el desarrollo del transporte intermodal y eficiente de mercancías, terrestre, ferroviario y marítimo. Entre otros aspectos, se definirán e implantarán los programas, proyectos y acciones concretas a desarrollar en Castilla y León. Estas actuaciones se llevarán a cabo con la coordinación de los distintos agentes públicos y privados implicados. En los presupuestos para el ejercicio 2023, se ha consignado, dentro de las operaciones de capital, actuaciones en materia de logística, entre las que cabe destacar las siguientes. Una dotación de 2,5 millones de euros con el fin de apoyar la ejecución de terminales ferroviarias vinculadas a proyectos empresariales, considerados de interés prioritario para nuestro desarrollo económico, en concreto para impulsar el acceso ferroviario a la zona industrial sudeste de Burgos. El importe total de la subvención para esta actuación de interés estratégico es de 7 millones de euros. Merece una especial mención la financiación de la consejería destinada a la plataforma intermodal de Salamanca, por un importe total de 9,1 millones de euros en el periodo 2021-2024. Esta plataforma logística intermodal está incluida en la red transeuropea de transportes, RedTentte, y forma parte del corredor atlántico como un nodo logístico de la red global. Paso a detallarles los aspectos relevantes en telecomunicaciones y administración digital. Es importante destacar que más del 50 por ciento del presupuesto de la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital es presupuesto autónomo y la base que permite poder acometer mejoras que aportan los fondos europeos. Es decir, la experiencia, la competitividad y la trayectoria de las actuaciones que vienen realizándose ha permitido que podamos incorporar más fondos europeos. La cuantía consignada en estos capítulos supone un incremento con respecto a 2021 de 55,73 por ciento. De esta forma, el presupuesto 2023 va a permitir acometer actuaciones y proyectos innovadores en el ámbito de la digitalización en nuestra comunidad autónoma. En esta Dirección General, las operaciones de capital suponen 73,2 millones de euros, mientras que tan solo se destinan a transferencias corrientes 789.600. Los proyectos innovadores de digitalización que acometeremos durante 2023 tienen una gran importancia por varios aspectos. Porque la digitalización es un elemento básico y transversal en todas las políticas y actuaciones. En el sector público, igual que en el privado, ya no puede planificarse, tomarse ni ejecutarse ninguna decisión grande o pequeña sin pensar en digital y sin contar con las TICS. Porque desempeña un papel fundamental en la superación de la crisis económica y en el contexto inestable geopolítico. Y porque los avances tecnológicos se han acelerado y van por delante de su asimilación por la sociedad y por las empresas. Castilla y León es la comunidad más extensa y con mayor número de municipios de España, con un importante componente de ruralidad, por lo que desde la consejería prestaremos una especial atención a la digitalización del medio rural y colaboraremos con otras administraciones, especialmente la administración local, para la necesaria transformación digital. Los presupuestos de 2023 van a permitir mejorar y modernizar la conectividad y sus infraestructuras, promover las competencias digitales y su certificación, desarrollar un territorio rural inteligente, así como seguir avanzando en la administración electrónica, en la promoción de tecnologías avanzadas, fundamentalmente la supercomputación y en la cooperación en digitalización. Con todas estas actuaciones queremos, en definitiva, profundizar en la transformación digital de nuestra comunidad autónoma, pues entendemos que es un óptimo instrumento promotor de crecimiento económico, del fomento de oportunidades, independientemente del lugar de residencia y que afavorece la calidad de vida de los ciudadanos y la cohesión social. En cuanto a la televisión digital terrestre, la promoción del desarrollo de las infraestructuras adecuadas para el soporte de los servicios de telecomunicaciones son un pilar básico para el desarrollo económico, social y medioambiental de nuestro territorio. En este presupuesto, con una cuantía de 5,8 millones de euros de autónomo, aseguraremos el funcionamiento de la red de centros emisores de la TDT, 648 centros, que está permitiendo ampliar la cobertura del territorio. En cuanto al programa especial de conectividad, por otra parte, la Consejería de Movilidad y Transformación Digital va a implementar un nuevo programa especial de conectividad en nuestro territorio. Para ello, pondrá en marcha tres convocatorias de subvenciones que supondrán una inversión de 14,2 millones de euros. La primera ayuda irá destinada a mejorar la conectividad a alta velocidad en polígonos industriales, centros logísticos y zonas de alta concentración empresarial de la comunidad, por un importe de 9,4 millones de euros, con tres líneas. Llevar redes de banda ancha a los polígonos industriales, centros logísticos y zonas de alta concentración empresarial. Instalar una red para interconectar las empresas dentro de los polígonos industriales, centros logísticos y zonas de alta concentración empresarial. Instalar una red de comunicaciones electrónicas en cada una de las fábricas, centros y dependencias. La segunda, con casi cuatro millones de euros, está dirigida a las comunidades de vecinos para la mejora del equipamiento de telecomunicaciones de los edificios construidos antes del 1 de enero del año 2000. El objetivo es la renovación y sostenibilidad de las infraestructuras, mejorando el equipamiento de los edificios para optimizar el despliegue de redes y lograr un menor consumo de energía. Por último, la convocatoria de subvenciones a colectivos vulnerables para el otorgamiento de bonos digitales que contribuyan a financiar la contratación de nuevos servicios de conexión a banda ancha o el incremento de la velocidad a los ya contratados por un importe de 789.600 euros. En materia de competencias digitales y su certificación, el presupuesto 2023 contará con 5,1 millones de euros, lo que supone multiplicar por siete la cuantía del anterior presupuesto. Trabajaremos en nuestro programa CIL Digital a través de actividades formativas tanto presenciales en los nueve espacios CIL y en los más de 70 centros asociados como online. Como decía al principio de mi intervención, Castilla y León es referente nacional en competencias digitales y su certificación, temáticas de especial relevancia tanto para reducir la brecha digital en los colectivos más necesitados como para la empleabilidad. Queremos seguir avanzando y nos hemos marcado el reto hasta 2025 de conseguir que 35.000 castellanos y leoneses adquieran más habilidades digitales. Este reto es aún más importante en el medio rural, donde trabajaremos en 2023 con todos los agentes y entidades que puedan sumar esfuerzos. Además de prestar especial atención al medio rural, queremos dentro de este programa de competencias digitales básicas, medias y avanzadas para los ciudadanos, focalizar los esfuerzos también en la formación y capacitación de autónomos y micropymes para incentivar la digitalización de sus negocios. Dentro de este apartado de inversiones, debemos destacar las actuaciones para modernizar y ampliar la red de centros asociados al programa CIL digital. Con estos presupuestos se pretende reforzar el equipamiento informático de aquellos centros ya existentes y fomentar la creación de nuevos centros de competencias digitales. El objetivo fundamental es avanzar hacia una ciudadanía cada vez más digital, con especial dedicación a quienes tienen mayores dificultades de acceso a la sociedad de la información y, en consecuencia, en mayor riesgo de exclusión digital. Territorio rural inteligente. Para promover la digitalización del medio rural en los presupuestos, se quiere dar un impulso especial a la iniciativa Territorio Rural Inteligente, para la que destinaremos 2,8 millones de euros. Esta cuantía supone multiplicar por seis el presupuesto anterior en esta materia. Este programa se centra en la aplicación de nuevas tecnologías, como Internet de las Cosas, Big Data e Inteligencia Artificial, para la mejora de la calidad de los servicios que las entidades locales prestan a sus ciudadanos y el ahorro de costes en su gestión, lo que redunda de fondo directa en una mejora de su calidad de vida, sostenibilidad y favorece la fijación de población en los municipios. Territorio Rural Inteligente de Castilla y León permite monitorizar el estado de servicios públicos como el alumbrado, aparcamientos municipales, contenedores de residuos, patrimonio cultural, calidad del agua, depuradoras o depósitos de sal en carreteras, como se comentó anteriormente. El proyecto Territorio Rural Inteligente de Castilla y León quiere llegar a más de 2.000 sensores inteligentes durante el año 2023, así como en su inclusión en la Plataforma para la Gestión Inteligente del Territorio. Además, la nueva Oficina de Apoyo a las Mar Rural de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital apoyará a ayuntamientos y diputaciones de Castilla y León para la puesta en marcha de proyectos de Territorio Rural Inteligente, asesorarles técnicamente en la selección de las soluciones tecnológicas más adecuadas y darles soporte a la integración de sensores en la plataforma. En cuanto a la Administración electrónica, contaremos con un presupuesto de 14 millones de euros en 2023, multiplicando por dos la cuantía destinada en el ejercicio anterior. Vamos a llevar a cabo importantes proyectos para modernizar las herramientas que permitan un trabajo más eficiente de los empleados públicos y una relación más accesible, segura, personalizada y proactiva para ciudadanos y empresas. Este esfuerzo económico nos permitirá abordar la innovación, modernización y mejora corporativas de las infraestructuras informáticas y la Administración electrónica. Para ello, implantaremos un nuevo servicio de teletramitación de solicitudes electrónicas, que permitirá, además de simplificar y agilizar el proceso de cumplimentación, registro y gestión de los formularios, facilitar su tramitación por parte de los empleados públicos. Por otro lado, la Administración electrónica se verá beneficiada de la evolución de la actual ventanilla digital, para que los ciudadanos puedan contar con nuevas funcionalidades que faciliten y mejoren su relación con la Administración por medios electrónicos. Será utilizable indistintamente de dispositivos móviles u ordenadores de sobremesa. No quiero dejar de mencionar otros proyectos que deben servir para transformar digitalmente nuestra Administración. La creación de un centro de competencias de robotización de procesos, RPA, debe servir para coordinar las actuaciones de automatización de procesos y procedimientos en toda la Administración, haciendo mucho más eficiente y rápida la gestión de tareas recurrentes y de gran volumen que se realizan en la Administración digital. Debemos ser conscientes de que la seguridad al 100 % no existe en ningún entorno, ni en esta Administración ni en ningún otro campo. Ahora bien, debemos poner en marcha los mecanismos necesarios para conseguir el mayor nivel de protección. Por ello, en el presupuesto 2023 vamos a destinar 1,5 millones de euros para iniciar un conjunto de actuaciones en materia de ciberseguridad, muchas de ellas con un marcado carácter innovador. Una de las medidas clave en la protección de la Administración de la Comunidad de Castilla y León es el Centro de Operaciones de Seguridad, SOC por sus siglas en inglés, integrado en la red nacional de SOC. Este servicio consta de personal técnico altamente cualificado para la operación de los diferentes elementos de seguridad instalados en la Administración y que permite una vigilancia continua. Vamos a realizar actuaciones encaminadas a contar con los protocolos, procedimientos operativos, prácticas de desarrollo, guías de actuación y herramientas que permitan certificar los sistemas corporativos en el esquema nacional de seguridad y mantener en el tiempo la validez de la certificación. También implantaremos diferentes herramientas que permitan una gestión más eficiente y efectiva de los incidentes de seguridad, entre otras herramientas de correlación de eventos, de automatización de la gestión y de ciberseguridad que permitan la protección, el control y la trazabilidad de quien accede a los datos allá donde estén. Además, en el presupuesto 2023 se destinarán 2,4 millones de euros a telecomunicaciones corporativas. En materia de tecnologías avanzadas, quiero destacar la labor que realiza la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, SCALE, en el desarrollo de proyectos punteros en nuestra comunidad. La experiencia de un centro de supercomputación de referencia en la comunidad de Castilla y León es importantísima. Constituye una palanca fundamental para fortalecer el tejido empresarial de la comunidad. Es una herramienta clave para la investigación de alto nivel en áreas muy relevantes o sensibles, por ejemplo, la salud. Por ello, durante el ejercicio 2023 vamos a destinar a este centro un montante de 7,1 millones de euros, multiplicando por 14 el presupuesto anterior. Este presupuesto permitirá el inicio de proyectos como la ampliación de la capacidad de cálculo del supercomputador Caléndula, con el objetivo de alcanzar al menos los 10 petaflops de potencia de cálculo, los 20 petabytes para el almacenamiento de datos y los 128 terabytes de memoria RAM para la ejecución de servidores virtuales. SCALE también gestiona RedSkyle, la red de fibra óptica de I más D más I de la comunidad autónoma, que proporciona el acceso a Internet a las universidades, centros de I más D y los colegios. Durante el 2023 se va a ampliar por 10 la capacidad de esta red, pasando de enlaces de 10 a 100 gigabytes por segundo, renovando los equipos de transmisión óptica. Además, se incorporará nuevos servicios y se instalará una plataforma unificada de monitorización de la red. SCALE va a coordinar el Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas de Carcía y León Cucaile. El objetivo del proyecto es la mejora de la seguridad en las comunicaciones electrónicas, con múltiples aplicaciones en diferentes sectores económicos. Para la demostración que incluye este proceso, se utilizará la red SCALE. También se iniciarán las actuaciones del programa Quantumania, para desarrollar un computador cuántico de altas prestaciones que se pondrá a disposición de la comunidad investigadora para el desarrollo de la inteligencia artificial, con un conjunto de actuaciones de supercomputación dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Como ya he señalado al comienzo de mi intervención, la cohesión social y territorial y el desarrollo rural son y serán los ejes vertebradores de los presupuestos autonómicos y, en concreto, de los presupuestos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital que les acabo de presentar. Con un marcado carácter inversor, pero a su vez significativamente social, estos presupuestos no solo contemplan importantes actuaciones dentro de las operaciones de capital, que, quiero recordar, crecen un 26,78% con respecto al ejercicio 2021, sino que destacan por nuestra voluntad de afianzar e impulsar el sostenimiento de servicios públicos esenciales, como es el caso del transporte de viajeros por carretera. Unos presupuestos, señorías, que responden a nuestro firme compromiso con los ciudadanos y las empresas de Castilla y León, con el crecimiento y el progreso de esta tierra y con el fomento de nuevas oportunidades. Unos presupuestos, que estamos seguros, suponen un paso más hacia la plena igualdad entre las condiciones de vida rurales y urbanas, elaborado con la convicción de que el desarrollo rural es imprescindible para alcanzar el objetivo de la plena cohesión territorial, social y económica de Castilla y León. Muchas gracias por su atención, señorías. Gracias.